Estás ayendo, me voy a terminar y me lo repite Me lo entiendo, me lo quiero repitir Pero más en mi alma, me está metiendo ¿A quién? Me lo entiendo, me voy a terminar y me lo repite Me lo entiendo, me voy a terminar y me lo repite Me lo entiendo, me voy a terminar y me lo repite Me lo entiendo, me voy a terminar y me lo repite Me lo entiendo, me voy a terminar y me lo repite